Contento, trabajando con una buena asistencia de chicos. Haciendo un trabajo básico, digamos, de trabajo de conceptos generales, comportamientos de penetraciones, que es una cosa que me estoy dando cuenta que falta bastante trabajar la parte conceptual en el básquetbol del interior. Bueno, realmente parece un grupo bastante heterogéneo. O sea, hay jugadores que sí que están muy bien dotados técnicamente, hay otros chicos que no tanto, pero sobre todo la gran falencia me parece que es la parte táctica. O sea, y ya no estoy hablando de sistemas rígidos, sino de juego conceptual, como te dije anteriormente. Están muy acostumbrados a correr por todos lados o a tener sistemas muy rígidos. El objetivo que tenemos fijado para ese sudamericano es hacer una buena participación, tratar de demostrar que tenemos una línea de juego definida, que estamos trabajando en serio, que estamos trabajando muy bien. Y básicamente sería eso, o sea, hacer una buena competencia. Los resultados, esperemos que nos acompañen, ya es bastante difícil porque nos vamos a enfrentar a jugadores profesionales. Pero bueno, los chicos están mentalizados, preparados como para dar el máximo de sí. Veramos cuántos chicos acá de Trujillo puedo llevar a la preselección. Y bueno, y al final conformar, en los últimos 15 días conformar el equipo definitivo para ir a competir a este sudamericano.